Hola que tal majonis, bienvenidos al Heroes of the Storm, soy Oli para todo aquel que aún no me conozca Hoy vamos a ver como se juega Cañón de Alterac Bueno, Cañón de Alterac es un mapa de tres líneas como podemos ver y además tiene unas líneas bastante anchas Y separadas entre sí, no excesivamente, sin embargo hay que tener en cuenta que hay arenas movedizas Lo que dificulta el hecho de rotar entre líneas Por lo tanto, si tenemos en cuenta estas dos cosas, la composición que necesitaríamos sería más bien de doble solo laner Ya que la típica y clásica estrategia que en casi cualquier mapa se utiliza de un solo laner, por ejemplo aquí en el top Y después un grupo de cuatro rotando entre, por ejemplo también, mid y bot Aquí no se podría aplicar con tanta efectividad Mi consejo, el cómo se juega este Cañón de Alterac actualmente es con doble solo laner Personajes ya sabéis que pueden hacerse una línea solo, limpien bien, al ser banqueados no los maten fácilmente Tengan sustain, este tipo de cosas Doble solo laner en bot y en top Y en el centro tendríamos el grupo de tres que sería prácticamente tanque support y un DPS Ese sería la composición del equipo y estarían distribuidos de esta forma en el mapa Vayamos a los objetivos del mapa En este caso, en Cañón de Alterac salen dos campamentos El primero siempre sale en la parte de aquí arriba en el mapa, como vemos, el de la Horda y el de la Alianza Se irán rotando, el siguiente saldrá aquí abajo, aquí y aquí Y el tercero arriba otra vez y así sucesivamente Estos campamentos, el objetivo en este mapa es muy, muy, muy importante Yo creo que es el mapa donde el objetivo es más importante Y eso es que en todos los mapas es importante Ya que es muy snowball este objetivo La caballería que sale hace mucho daño Pone un aura alrededor de todos los bichos Un aura más o menos de este tamaño Alrededor de todos los héroes que estén cerca de la caballería propia La que pusiera tu línea, la de tu equipo Si se saca el equipo enemigo, obviamente no Que les da velocidad de movimiento y daño de ataque Lo cual hace que asediemos con mucha facilidad Y encima salen en las tres líneas Además por cada héroe que tengan dentro de su rango Esta caballería ganará 5 de armadura Por este motivo, el objetivo es tan importante Cuando se activa, salen los campamentos Nos avisa el mapa, ya lo tenemos aquí indicado Esto es una partida personalizada Ahora se activa, por eso no tenemos gente y tal Simplemente parecieron como se juega el mapa Se activan los objetivos, tardan 30 segundos Deberíamos salir de las líneas y de los objetivos, ya sabéis Y el oje, nuestra máxima misión Nuestra máxima misión es capturar el campamento del enemigo El que está en rojito, que tiene a nuestra caballería encerrada Para capturarlo hay que castear la prisión Con darle al botón derecho, aquí lo pone Lo casteamos, unos 2 segundos más o menos Y se activa la cuenta Que la primera es de 30 segundos Esto va aumentando a medida que pasa la partida Y cuando llega al final conseguimos el campamento A diferencia de otros objetivos El hecho de que nosotros casteemos durante mucho tiempo Un campamento, si nos lo cancelan Que se puede cancelar, el equipo enemigo puede darle con el botón derecho Castear y cancelarlo Todo daño interrumpe el casteo Por lo tanto hay que estar muy atentos a interrumpirles el casteo Que no nos interrumpan el casteo, los bichos que salen también Protegiendo el campamento No nos interrumpen el casteo Pues el hecho de haber ganado muchos segundos Si no llegamos a completar el objetivo Y sale la caballería enemiga Esto no hará que sea más débil Ni mucho menos, así como en minas encantadas Por ejemplo los golems son más débiles Y nosotros cogemos, bueno, que les quitamos calaveras al enemigo Este tipo de mecánica no se aplica en este mapa Pues bien, sale el objetivo Salen unos guardianes Que intentarán que no podamos castearlos Hay que matarlos porque interrumpen Y una vez hayamos casteado y empiece la cuenta atrás Para completar Pues la liberación de la caballería Empezarán a salir más bichejos Más guardias que intentarán Castear para cancelar Nuestro progreso Esto también lo pueden hacer los jugadores enemigos Así que, como ya os he dicho Hay que estar muy atento a cancelar A intentar cortar los casteos Cualquier tipo de daño vale Y el hecho de que empiece a castear cualquier héroe enemigo Paraliza nuestro progreso Así que hay que también impedir que Intenten castear Ya no solo que lo hagan Sino que empiecen a hacerlo Estos serían los objetivos Una vez los pillamos, como os he dicho Sale caballería por los tres Por las tres líneas Se me está moviendo aquí Joana Porque la he cliqueado Que pushearán y facilitan Como ya os he dicho Con las auras que tienen El hecho de que nosotros Rompamos estructuras Al estar cerca Haremos que sean Más potentes Estos son los objetivos del mapa Además hay que tener en cuenta Que el objetivo está muy cerca De las líneas Porque A pesar de que sean anchas Está bastante cerca De nuestros fuertes Aquí tenemos las fuentes Esto es un dato muy importante Hay mucho seto también En este mapa Setos colocados estratégicamente Cerca de los campamentos Y hablando de los campamentos No, de los objetivos Hablando de campamentos En este mapa hay poquitos Hay dos campamentos de asedio Fácilmente defendibles Para el equipo que los tiene cerca Son de tres nulls No sé si los veremos No los vemos Bueno, puedo ir a mirar si queréis Son de tres nulls Y aplican reducción de armadura Como los Como los murciélagos De resistencia en Braxis Por ejemplo ¿Vale? Pegan en área Y aplican reducción de armadura También hay que tener en cuenta Muy importante Sobre estos campamentos Que tienen solo un minuto y medio De tiempo de reaparición Lo que significa Que los podemos sacar muy a menudo Es aconsejable sacarlos Antes de empezar a luchar el objetivo Como en todos los mapas Pero saldrán Repopiarán muy a menudo Así que hay que ir sacándolos Cuanto más a menudo Mejor Aparte de estos dos campamentos Son los únicos De bichos pequeños No bosses En el mapa Hay dos bosses Uno en top Y uno en bot Vamos a mirar uno si queréis Son dos gigantes Como de hielo De arcano Una cosa así Prácticamente iguales A los golems De minas encantadas Como El mapa que ya os he nombrado Antes Y como habilidades Hacen un Daño de área Que es tunea Cada cierto tiempo Y también tiran Unas bolas Con un área pequeña Que ralentizan mucho Y hacen daño Hacen daño cuando caen Y después ya ralentizan Estos gigantes No pegan a los héroes Se centran Cuando los Los reclutamos Los reclutamos En empujar la línea Y romper las estructuras Y poco más Que decir Acerca de los campamentos No sé El tiempo De los El campamento De reparación Del campamento Del jefe Es el clásico De todos los mapas Es un tiempo elevado No sé si son 3 minutos Algo así No es tan rápido Como el campamento De asedio El campamento De los nulls Quitando esto Creo que más o menos Hemos tocado Todos los factores A tener en cuenta En este mapa Veamos a los personajes Que vienen bien En este mapa Teniendo en cuenta Que es un mapa grande De 3 líneas Con líneas anchas Además Vienen muy bien Los solo laners Los bruises Normalmente se hace Una composición De un tanque Un bruiser Y después un solo laner Ya sea especialista O asesino Esa suele ser La composición Y personajes Que vienen en este mapa Estilo Yo que sé Artan y Sonia Va bien siempre Para cubrir una línea De Haka Es muy bueno De off tanque Y además Aprovechando el hecho Que os he dicho Que hay mucho seto Ragnaros Todo tipo de personaje Que pushe especialista O que pueda pushear líneas Como por ejemplo Ragnaros Con las olas Que además es muy bueno También metiéndose Con la pasiva En las fortalezas Para defender Si nos pillan ellos La caballería Este tipo de personajes Junto con los personajes Que se benefician De un combate Prolongado Y estático Ya que estamos La pelea de este objetivo Suele ser bastante larga Si personajes como Sondius por ejemplo Que tiene una defensa estática A la hora de Aguantar nuestro objetivo O incluso de intentar Conquistar el suyo Pueden ser muy eficientes Globales O sea Personajes con globales Personajes que vayan bien En solo línea De pusheo Y que se beneficien De combates prolongados Y estáticos O sea Con sustain Todo este tipo de personajes Van bien Yo creo que más o menos Hemos tocado Todos los puntos Si tenéis cualquier tipo De pregunta La podéis dejar En los comentarios Y os aclararé Si se me ha olvidado Algo Bueno, sí Podemos hablar Del nexo Que no es un nexo En este caso Que no lo he dicho Es un boss Es un boss Que se mueve O sea Cuando entran héroes Cuando alguien ataca Se mueve Lucha Es un combate Tiene armadura Y daño Dependiendo 20 Y armadura Y daño Por cada fortaleza Que tengamos Con vida Así que Es muy importante En este mapa Tirar fortalezas Cuantas más tiremos Más débil Será el héroe Y antes podremos matarlo Cuando tiramos una No es fácil Acabar la partida Ni siquiera Con la caballería Sin embargo Cuando ya le hemos quitado Dos fortalezas Es bastante débil Y no supone Ningún tipo de amenaza Ya cuando le hemos quitado Tres Terminar la partida Hay que tener en cuenta Que también A lo largo del tiempo Las cosas van escalando Así es muy larga la partida También hay que tenerlo en cuenta Cuando le quitamos Las tres fortalezas Es muy fácil de matar A lo mínimo Que tengamos un boss En late game O la caballería En late game Lo acabaremos rápido Ahora si Yo creo que lo hemos tocado todo No hay nada especial Aparte de esto Que os he comentado En este mapa Os recuerdo Por si acaso Si tenéis cualquier duda Dejadla en los comentarios Si os ha gustado el video Dadle a like Suscribiros Todas estas cosas Que se hacen Compartidlo Mis redes sociales Están en la cabecera Del canal Y espero que os ayude A entender un poco mejor Este mapa Y a jugarlo Apropiadamente Que paséis un buen día Tarde noche Y nos vemos En el nexo Chao chao Saludos 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 Gracias.